Hola, ¿cómo están? Y hoy les vengo trayendo un nuevo video, estaba haciendo un unboxing de un iPhone que pues como lo vieron en el título, pues es el iPhone Switch me ha salido porque me ha llegado y pues vamos a, sin tanto joyo pues vamos a proceder a pues destaparlo, ¿no? a ver, ¿cuándo se espera? ¿ah? ¿ok? ¡ah no, concha! ¡este no es! ok, pues aquí estamos de vuelta, ahora sí creo que me han traído el teléfono correcto pero es un título que, bueno, se sube más nada, ¿verdad? a ver, no, no sé tampoco, se sube el iPhone 4 quebrado, ¿ok? ¿no? bueno, regresando del rollo de las bromas, este, pues ahora sí, aquí lo tengo, es el iPhone Switch entonces aquí lo tengo, bueno, pues ya lo he estrenado antes porque se me han caído y ahí me ha quedado un hueco y ya, creo que les traía a la cámara de, así todo, todo pero bueno, pues aquí lo tenemos, es el iPhone Switch ahí de cuando se ve, se ve mi Huawei bueno, hola, hola Huawei este, pues aquí se ve el iPhone Switch pueden ver, pues aquí lo pone también a ver, aquí lo pone Switch iPhone Switch, como veis, Apple quito flash le dio un toque nuevo a la maceta regresó a la entrada de 12 pines la de iPhone 4 pues los reposinos otra vez donde, donde iban en el iPhone 4 y pues aquí lo tenemos aquí, pues un diseño, pues un poco innovador pues ya saben, este dispositivo está enfocado a los juegos así que, no, me tienen un toque nuevo y pues vamos a probarlo, ¿no? vamos a hacer una serie de pruebas como pueden ver, pues aquí tengo el otro el iPhone 4 el iPhone 5 ambos tienen la pantalla quebrada así que, bueno vamos a ver si es un 5S pero bueno nos pasamos dando este rollo y vamos a lo bueno con el iPhone 6 ok, como pueden ver en los manuales de Apple me he encontrado este dibujo pues aquí en la caja como se, como se, aquí o no bueno, pues ya que estamos pues vamos a ver, a ver como resiste el iPhone Switch, ¿no? vamos a soltarlo y lo que se ve por aquí, a ver vamos a aventarlo por acá a ver, ok espero que no se rompan no se espero porque pues o sea, pues es un iPhone Switch o sea, espero que no se rompa yo porque sé que si se rompe casi casi y me cabrego pues bueno, aquí lo tenemos iPhone Switch parece que el iPhone Switch no está resistente como esperaba mire el primer golpe y mire como ha quedado ala el iPhone Switch bien ok, no esa es una parola entonces tengo dos Switch bueno y pues hasta aquí acabamos el video para quien no lo sepa es una parodia pues ya ustedes saben como va este rollo pues ya tengo también quiero comentar que ya tengo una robadora este puedo robar juegos entonces dejadme los comentarios y un like si les gustó esta parodia y dejadme los comentarios que juegos queréis que grabé de Android este ya ya tengo una grabadora para pues para grabar la pantalla incluso voy a poner mi cara por aquí por esta parte no sé ya veremos cuando lo haga y también dejadme los comentarios si queréis que sigamos con esta serie como veis este obviamente no es un iPhone Switch es un iPhone modificado yo lo modifique por aquí por aquí les estaré dejando una foto de como lo hice o al final no sé este pues ya ya vemos les voy a dejar una foto de toda la que tenía liada aquí en la mesa cuando lo estaba modificando pues nada un saludo y hasta la próxima like postdata deja en los comentarios si quieres que se obtiene un iPhone un iPhone Switch obviamente en el original un iPhone Switch que tiene la pantalla quebrada o sea por aquí de hecho la pantalla quebrada si enciende pero está quebrada obviamente es un iPhone Switch así que le tienes que conseguir la pantalla el iPhone funciona pero lo principal es la pantalla no tiene cuenta de iCloud ni nada así que un saludo y me despido chao